Estarías ahí, ¿no? Un hombre que ha luchado por oportunidades y que se le puede dar un alumno en un partido muy importante. No, la idea es jugar al lado de él, o por él. Bueno, hoy es un guerrero, va a ser todo lo posible, va a estar listo, no tengo la menor duda que te vas a ir. Es un jugador bastante importante para nosotros y mi idea es estar a su lado. Partido debido a muerte el viernes ante Corses Sur. Así es, no hay de más. Nos jugamos la vida. Desafortunadamente fue poca tarde la reacción contra Monterrey. Nos restan seis puntos para conseguir y ahí están las manos de Dios. Primero Dios, tenemos los resultados y entramos en la liga y es otro animal ahí. Has que decir que has hecho goles, que has entrado de cambio, pero eres un hombre que te podría merecer más minutos, ¿no? Se nos pregunta para mí, es pregunta para el profesor Benjamín. Yo me tengo que dedicar a lo mío. Esas son preguntas para él. ¿Cuántas veces durante tu torneo, pues, ya mencionaste que el partido Moribe, teniendo a Darwin, a Suárez, a Luzbeña? ¿Cuándo contigo pueden hacer una delantera exclusiva para este partido? Puede ser. Obviamente, esas son decisiones, esas decisiones tácticas no nos corresponden a nosotros. Nosotros, como jugadores, podemos controlar la actitud que tomamos durante la semana, la manera de preparar, hacer la oportunidad, pues, tratar de aprovechar. Pero, como les digo, esas son preguntas que, la verdad, no me corresponden nada a mí. Pues, sabemos que a todos los equipos, el día de pelear, pero estar en la liga, es una más. Santos ya es un equipo grande, dicen ustedes, el equipo mexicano. Cuando Chivas, que es azul, no califica a América, es un fracaso. ¿Santos, primero mismo, si no lo interaño? Claro que sí. Ser campeones, llegar a dos finales, un torneo, levantar un nombre de tantos santos ahí, como lo hemos hecho para no llegar a la liga, sería un fracaso total. ¿Te acuerdas que si no me existió un cuento? No, para nada. No la primera vez que vio esto, en cuestión de minutos, en cuestión de estar abajo, evitar levantarse, en cuestión de que la gente lo dude. Entonces, para mí es normal, hay que responder. Hay muchos que caen, pero pocos se levantan. Yo creo que este grupo tiene para levantarse. ¿Por ese caso, cuando alguien lo perifica o hay problemas, las preguntas de ganar, el primero que va a ser técnico, ya se dio Jarrín, yo se decía que no te iba a tomar gol, ¿alguien de espalda o de espalda para el técnico? Claro que sí. Para el técnico, para cualquier jugador aquí, somos una familia. Logramos algo muy especial el torneo pasado. Entendemos que no nos ha ido de la mejor manera, de la mejor forma de este torneo. Pero estamos unidos. Más que nunca necesitamos quedarnos unidos. No solamente los jugadores y el cuerpo técnico y la directividad, pero la afición. Le pedimos. Esto sigue. Hércules, hablando de privada de Cruz Azul, ¿he ganado en las últimas tres visitas aquí al TCM? ¿Ya tienen la medida tomada ustedes bien o...? Yo no he jugado en un track de Cruz Azul con este equipo, entonces no te puedo comentar nada. Por lo que se juega, por lo que representan los dos equipos, ¿y uno será el partido que funciona? Bueno, yo creo que sí, digo, ambos se juegan, algo bastante importante. Incluso uno entiende que si los seis que restan no consiguen algo importante, pues también se puede encontrar para la línea. De nuestra parte, entendemos que este juego es de verdad muerte. Nos jugamos todos el torneo en este juego. Pues yo creo que sí. Gracias. 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 Gracias.